¿Qué sucede si cierran tu corte de inmigración? Porque cuando cierran tu caso, pierdes la habilidad de hacer la defensa que tú tenías. Ahora, a veces a uno no le conviene porque que te cierren tu caso a que tengas una orden de deportación es mejor que cierren tu caso. Sobre todo para nuestros amigos cubanos, puede que tengas un buen caso de asilo o puedes que tengas un caso de ajuste cubano. Si tú no calificas para el ajuste cubano o no estás ahí 100% porque te dieron el parol y estás peleando lo del 220A, te conviene continuar con el caso de asilo. Si tú cierras tu caso en corte, te vas a quedar sin nada. Te quedas sin el asilo, te quedas sin el ajuste cubano. Entonces, hay que hacer la determinación de qué es lo que realmente más conviene.